Hola, ¿alguna vez cocinaste para tu mamá? Pues yo creo que sí, a menos que no. Pero nunca es tarde para cocinar para tu mamá. También puedes cocinar para tu papá, para tus hermanitos, o una persona en especial. Y aquí está mi mamá, viéndose ha madurado su palta. Esta mantequilla está esta. Para cocinar para tu mamá, no siempre tienes que ser un chef profesional. Con lo básico que sepas, y saques el chef interno, créeme que puedes sorprender a tu mamá. Cuando mamá salía desde muy temprano a trabajar, me quedaba yo, mi hermana y mi hermanito. Mi hermana se iba temprano al colegio. Yo me quedaba con mi hermanito. Como mamá se iba temprano a trabajar, nos dejaba comida quiruntado. O sea, envuelto para que no se enfríe la comida. Y así poder comer antes de ir al colegio. Recuerdo que esas veces, mamá trabajaba mucho y cocinaba para nosotros. Era como papá y mamá a la vez. Porque mi papá pasó a la mejor vida. Nos dejó apenas que yo entrara al kinder. Y ese año no entré al kinder. Mi hermanito, que apenas tenía un mes de nacido. Mi hermana, que apenas cursaba el primero básico. Pero a pesar de todo, no hay que estar triste. Porque sé que papá está en un mejor lugar. Desde donde esté, nos está cuidando. Por eso, a pesar en la situación que nos encontramos, mamá siempre nos ha sacado adelante. Enseñándonos buenos valores. La que ella decía que estaba bien. Está haciendo jugo para mi mamá. Y así mamá nos educaba. Primero básico es hasta donde ha cursado. Porque antes no podía estudiar bien. Sí o sí tenía que trabajar. Por eso es que mamá, desde muy joven, empezó a trabajar. Recuerdo que una vez que mi mamá salió temprano a trabajar, nos dejó la comida todo listo. Nosotros con mi hermanito hemos jugado bien guaso siempre. Hemos ensuciado toda la casa. Jugando pesca-pesca, esconde-escondita, lucha libre. Y otros juegos más. Éramos unos niños sin preocupaciones. Hasta que era tarde. Comimos la comida que nos ha dejado nuestra mamá. Nos alistamos rápido y nos fuimos a la escuela. En la escuela, a mí me llamaron la atención. ¿Por qué? Porque no había hecho mi tarea de matemática. Lo recuerdo muy bien, porque era resta con prestándose. Yo no sabía cómo se resolvía. El profesor me hizo llamar a mi mamá. Mi mamá llegó o no llegó, me huasqueó con su kimsacharani. Putano, créanme que desde ese día ya sé hacer la resta. Esa misma tarde, llegando de la escuela, me puse a limpiar toda la casa. Y a cocinar algo para que mi mamá no me huasquee con el kimsacharani. Y eso que no sabía cocinar. Pero hice papacati, fideito y su queso frito. Esa noche, como estaba renegando a mi mamá, le alcancé la comida y se le pasó. Pero me gané una gran ceñida. Donde me decía mi mamá, ahora vos vas a cocinar para tu hermanito. Y desde ese momento, no solo cocino para mi hermanito. También cocino para mi mamá y toda mi familia. Y así es amigos, nunca es tarde para cocinar para la mamá. No siempre son los ingredientes exactos. Cocina con lo que tengas al alcance.